La Cámara de la Cámara 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 Una mirada a tu cuerpo Siento calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda te suda provocándome milagro hecho mujer Provocándome milagro hecho mujer Todas las noches de eso llevo siempre piel a piel Y esto es en mí, no puedo creer que estemos Cantamos, 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 cantamos Cantamos, cantamos 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 Música Hasta allá tema, gracias por el aplauso Sigue, 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 sigue la cumbia Cumbia A bailar De ti mi querer, yo sin condición Porque amar es bueno De este corazón Amar y querer solo entre tú y tú Amar y querer solo es cosa de tú Unidos entre cuerpos, tanto nos amó Perdidos en el tiempo de nuestra pasión El amor, que lo que tú me das El querer, es rechernos más El amor, no hay tenida alguna El querer, es querernos más ¡Rico! ¡Oye, mire! ¡Ole, sabores! ¡Ole, sabores! ¡Ole, sabores! ¡Ole, sabores! ¡Ole, sabores! El querer, sabores! El querer solo es cosa de tú ¡Ole, sabores! 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 Gracias por el aplauso Muchas gracias por el aplauso Acuérdense si quieren un saludito Traigan el papel y con mucho cariño ¡Ole, sabores! 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 Gracias.